Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 29 de marzo, la liturgia nos presenta el Evangelio de Juan 5 del 1 al 3a y del 5 al 18. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betsatá que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacían una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿Quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos este evangelio contándonos la historia de un hombre, un paralítico, enfermo desde hacía 38 años, que estaba esperando el milagro de Dios. La creencia era que en esta piscina cada vez que se movían las aguas era porque el ángel de Dios bajaba a tocar el agua y que quien se sumergiera quedaría sano inmediatamente. Por eso este hombre tiene la fe y tiene la esperanza de que algún día sucederá y va a poder ser libre de su enfermedad. Pero aquí yo quisiera que nos centráramos un poco en las actitudes de Jesús o en los diferentes encuentros de este hombre con Jesús. Porque asimismo nosotros también a lo largo de nuestra vida tenemos distintos encuentros con Jesús en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes situaciones. Y la obra del Señor se realiza también en diferentes etapas. Por ejemplo, en el primer encuentro, Jesús le pregunta, ¿quieres sanarte? Jesús no le pide o no le interesa los detalles. Sin embargo, este hombre, su respuesta es que cada vez que el agua se agita, otro ya ha descendido cuando él puede llegar porque no tiene quien le ayude. La pregunta de Jesús es clave para nosotros. ¿Quieres sanarte? Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir con las heridas, a vivir con la enfermedad, a tener, entre comillas, una excusa para quejarnos. Y por eso esta pregunta es importante. ¿Quieres sanarte? Jesús anima y da directamente en imperativo. Levántate, toma tu camilla y camina. Qué interesante que este hombre es obediente y lo hace tal como Jesús se lo ha dicho. Aquí entramos en un segundo momento y es el encuentro de este hombre con con los judíos, con los fariseos, que van tras de la ley exigiéndole y hablándole, no acompañando. Tenemos que tener cuidado de no apagar un alma que está creciendo en la conversión para poder acompañarlos y no atosigarlos o terminar echando a perder la obra de Dios. El segundo encuentro con Jesús es cuando Jesús lo encuentra en el templo y le dice, has sido sanado, no vuelvas a pecar o te ocurrirán cosas peores. Y es que es un llamado a estar atentos a nosotros mismos y a recordar que solo en Dios encontramos nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Por eso Jesús ya va a tener un tercer momento con los fariseos y son estas palabras. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por supuesto, nosotros como hombres somos débiles, pero Dios siempre trabaja y siempre nos sostiene. Amado Señor, hoy queremos alabarte y bendecirte porque tú eres Dios, tú eres poderoso, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú Señor quieres sanarnos y quieres salvarnos, porque tú no ves las apariencias sino el corazón. Te alabamos y te bendecimos Señor, porque tú quieres ponernos en pie. Tú quieres Señor que aprendamos a cargar con nuestras propias debilidades, que aprendamos a caminar en fe. Por eso Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Recibimos de ti la sanación que quieres concedernos. Libéranos de las parálisis que nos tienen tirados por tierra, Señor. Danos tu fortaleza, danos tu espíritu, danos tu ánimo, danos Señor tu amor para poder levantarnos y dar testimonio de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que tengas un lindo día. Recuerda que a las 19 horas seguiremos con estas catequesis de cuaresma y hoy de manera especial nos acompañarán el hermano Alan y nuestro querido hermano Néstor para reflexionar sobre la palabra de Dios y cómo nos puede acompañar en este camino de cuaresma. No te lo pierdas y unidos en oración. Gracias. Gracias.